Realmente me hace mucha ilusión porque además hay unos proyectos aquí que evidentemente estemos siguiendo desde hace mucho tiempo, desde que llega al museo y que viene además evidentemente de un equipo que no solo está constituido por la actuación de educación actual, que ya sabéis quiénes sois y no os voy a nombrar porque creo que estamos en un petit comité que está viendo, los nombres son muy claros, pero lo digo porque está bien evidentemente invocar el espíritu de Pablo Martínez aquí también porque obviamente mucho de esto tiene que ver con diálogos con él y con un arranque de un proyecto que deriva en lo que vamos a presentar de cine también, de Merchipilli y etc. Y lo único que sí me interesaba más que ya, o sea me había parado algo más largo con los colegios y demás, porque está bien nombrar pero cuando estamos más directamente relacionados con nosotros creo que está bien en el meollo. Y aparte de lo que todos ya sabemos de investigación y de largo plazo, de qué significa trabajar con artistas dentro de programas educativos de un colegio público, me interesa muchísimo una cosa que tiene que ver con el centro de por sí, que me interesa muchísimo lo que pasa aquí, o sea cómo es la manera en que trabajamos también, no solo vosotros, que es lo que vais a estar hablando, vosotras, todo, todos estos tres días, sino qué ocurre con respecto al resto de los departamentos, qué ocurre con respecto a lo que nosotros hacemos o cómo lo entendemos. Y a mí me interesa mucho eso porque para mí es un espacio desconocido, porque es un espacio de confianza. O sea digamos que precisamente si, por ejemplo, yo podía haber pedido el link para ver la película de Pili Merche, pero por qué lo voy a hacer si confío en la película, la estamos defendiendo, no quiero verla. Y ahí hay una cosa que me parece muy interesante, no tanto la falta de atención como ese espacio, pues como cuando se trabaja con los propios artistas, ese espacio de confianza que se genera para que los proyectos precisamente sigan su desarrollo y donde quizá una voz que no ha estado en ellos desde el principio lo vaya a provocar, es precisamente un accidente que a lo mejor no tiene ningún sentido en un momento determinado. Y cómo me importa precisamente que ese espacio se mantenga, que ese espacio exista. Y esos diálogos siguen produciendo y precisamente a lo mejor en el momento en que una cosa es pública como ahora, sea en el momento por ejemplo que un director tiene que aparecer o tiene que entrar en el diálogo de otra manera, desde otro punto. Y eso me parece muy importante, como defensa precisamente de un espacio de trabajo que no solo, son como cajas chinas. O sea, un colegio público permite que ocurra, con diálogo con un centro y su equipo de educación, a la vez hay unos artistas que generan su propio espacio en el interior, y esa serie de negociaciones que acaban ahí, como esa cosa pequeñita que es gigante, que es lo que vamos a intentar dilucionar estos días. Y entonces en este sentido, pues también quería hablar de otra caja china más grande, que es la de la Fundación Carasso, que evidentemente también es muy importante saber que esa colaboración ha continuado durante varios años de proyecto, y eso también refuerza no solo los valores de un centro público, sino que me interesa también destacar cómo precisamente algo tiene un valor muy específico, por el apoyo también de las otras personas que vienen de fuera. Esa cosa de generar la ciencia dentro de un colegio, y a la vez esa ciencia venga determinada, aunque hay un proyecto común, como algo es que a los que me parece, que es muy bonito, que es muy especial, y que también es una defensa de lo público de una forma muy determinada, en la que creo que estamos todos enrolados. O sea que, gracias. Bueno, y si, esto nos toca un aplauso a vosotros. Gracias. Bueno, yo creo que estamos muy en familia, y simplemente aterrizar a lo mejor para los que nos estén viendo el streaming. No, como sabéis, nos gusta dar cuenta de todo lo que ocurre. Es algo que a mí al principio siempre me sorprendía mucho, luego trabajando en el departamento, me he dado cuenta de lo verdaderamente importante que es el trabajo de poder documentar esto, porque nos llegan los ecos que tienen estos vídeos, ¿no? A lo mejor también por eso conviene un poco aterrizar, que este año el seminario va a ser en tres días. Hemos querido dedicar, ya hemos tenido dos experiencias de seminario y esta vez traemos un poco lo aprendido de los otros años, y por eso nos apetecía dedicarme un poco más de mimo a cada proyecto, un poco más de tiempo, y también dedicarlo a hacerlo por las tardes, ¿no? Que es donde a lo mejor por las mañanas profesoras participan con nosotros, están todavía en estas fechas, haciendo, pues ya sabéis, todos esos trabajos de evaluación, programaciones, pues toda esa vida diaria que nos van contando, y por eso también va a ser por las tardes, ¿no? Y también este año hemos querido dar también un matiz especial, que va a ser el contrapunto de las proyecciones que vamos a tener hoy, esta tarde, que es una película que más tarde presentaremos, y me voy a dar la película con María, que me dio un poco. También aclarar, hoy vamos a dedicar las reflexiones a mejorar las experiencias que Banquete Colectivo Banquete nos va a traer en el colegio de Manuela de Vicuña, en Moratalá, y los demás días nos vamos a trabajar mañana con el trabajo que ha hecho Muria Mora, en el Beato Simón de Rojas, este colegio con el que ya tenemos años de colaboración, que está aquí al lado y que tenemos un vínculo muy especial, y bueno, con Campo Adentro, el viernes, en Núñez Arenas, que está en Vallecas. Entonces, bueno, pues cada sesión toma sus pequeñas derivas, sus pequeños caminos. Hoy podríamos empezar a lo mejor por situarnos quienes estamos aquí, nos hemos dado cuenta también en estos seminarios que a veces, como vamos a dejar un espacio y nos interesa este intercambio de voces y de puntos de vista sobre lo ocurrido, a veces es importante, nos hemos dado cuenta, aterrizar desde quienes hablamos y a veces pasa que el seminario, pues esta persona que habló, ¿quién era? Entonces, como queremos dejar espacio para que esas voces puedan traerse aquí, a lo mejor podríamos empezar por presentarnos, hacer una ronda, y si os parece bien, y mostrar un poco que me semblas a donde venía aquí. Nada, simplemente, pues yo soy Pili, trabajo en el departamento de educación y tengo un vínculo muy especial también con aquí, trabaja un artista, con este proyecto que ya lleva tres años, el primer año fui una de las artistas, estuve trabajando en el reato Simón de Rojas, el segundo año ejercí en papel de evaluadora, entre comillas, aunque luego ya hablaremos de qué se supone eso, haciendo este proyecto documental junto a Merche, y este año he acompañado desde el departamento de educación a Banquete, que es un privilegio, voy a tenerlos, ¿no?, haber visto la continuación de este proyecto. Luego aterrizamos más esto. Bueno, yo soy Merche, y también comencé cuando inició aquí trabajar un artista, realizando el acompañamiento y la investigación, evaluación de los proyectos. El segundo curso hicimos la película con, grabamos la película con Pili, hemos estado durante todo este año editando y trabajando en ella, y acompañé también los otros dos proyectos. Y este año vengo con muchas ganas de que me contéis qué habéis hecho en esta tercera edición de mi trabajo en las artistas. Yo soy Vitor, soy educadora de aquí del centro, y también he acompañado otro de los proyectos, y estoy cargada también, y tengo muchas ganas de ver qué ha hecho Banquete. Hola, yo soy Isabel, aquí representa la Fundación Daniel y Nina Carazzo, y acompañamos el centro desde así, yo creo que puede ser el cuarto año ya, ¿no?, estamos terminando el tercero, y os vamos a acompañar más, ya lo sabemos, aunque no es exactamente oficial. Vamos a lo de otra vez, vamos a lo de otra vez. No, bueno, aplaudimos, no es solo la verdad. Trabajamos varias líneas, alimentación sostenible por un lado, arte ciudadano por otro, con arte ciudadano creemos que el arte y la cultura es un bien común, y además es un bien, es algo importante para el desarrollo de las personas, el desarrollo del pensamiento crítico, creemos que llegamos a una sociedad mucho más implicada, inclusiva, potente, capaz de innovación y demás, si trabajamos desde allí, y en todas las edades, y en muchos lugares de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación artística, en el arte ciudadano trabajamos educación artística, y otra línea es de hibridación de saberes, que es arte, ciencia y sociedad. Cuando trabajamos educación artística, la trabajamos en, intentamos, somos pequeños, intentamos apoyar iniciativas, nosotros financiamos y acompañamos proyectos, y acompañamos la innovación, y acompañamos la difusión, porque creemos que todo esto también es un bien común, y es algo que tenemos que poder devolver y hacer que crezca mucho más, mucho más allá de nosotros mismos, de los proyectos mismos. Y cuando encontramos proyectos como es, les dice, lo acompañamos todo lo que podemos, creemos que tiene un altísimo valor, perdón, que tiene un altísimo valor efectivamente el trabajar con artistas en entornos no tan habituales, y encontrar las maneras de, 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 de trabajar de manera transversal, y todos los puntos, creo que es donde está todo el valor. Entonces, aquí, pues, evidentemente, y el problema es, tengo un poco de tiempo, me he podido venir y me siento muy feliz por ello. Gracias. Bueno, pues, me llamo Raquel, y soy profesora de lengua literatura en un instituto de arcomendas. No sé cómo presentarme porque no conozco a nadie y me digo porque me interesaba el proyecto y, no sé, que pueda ser más relevante, pero, por ejemplo, este año hemos estado durante el curso trabajando en los recreos, unas actividades, ¿no?, que han sido muy interesantes, y me parecía interesante trabajar con artistas también para, bueno, pues, estar en esta dinámica de arte, educación, transformación, que para mí va todo junto, y, bueno, pues, estoy deseando conoceros, aprender, ver en qué consiste el proyecto, ver la película, porque, realmente, no tengo antecedentes de cómo trabajáis ni en qué consiste el proyecto, pero, bueno, yo soy Raquel, estoy aquí y... ¡Qué suerte! Nada. Bueno, yo soy Anne y he estado en el proyecto del Beato con Nuria, con Charly, con Jaime, y, pues, nada, ha estado como educadora, ¿no?, como trabajo colectivo en Uruguay, muy intenso, y nada, pues, con ganas de verano y qué ha pasado, ¿no? Yo soy Carlos, soy uno de los educadores del centro, y he estado también con el proyecto del Beato, haciendo... bueno, pues, acompañando el... Yo soy Antonio, trabajo como artista, y, nada, soy amigo de unos chicos, eh... compañero del piso, eh... Yo me llamo Daniel y... básicamente un poco el mismo historial que Antonio. Yo soy Andrea y soy una cuarta parte del colectivo Banquetel, y, bueno, como vamos a hablar más rato, pues... Yo soy Raquel, y me suscribo a lo que he dicho de Francia. Igual nos has presentado mejor después, yo soy Marta, y no sé si me gustaría presentar... ¿Quieres presentar algo? ¿Quieres presentar algo? No. Jaime. No sé cómo verte. Yo soy Jaime y he trabajado en el proyecto del Beato, con Nuria Mora, con Charly, con Anne, haciendo la investigación, acompañamiento, y trabajando como educador, también. Yo soy Gisela y trabajo en el Departamento de Actividades, y, de hecho, estoy un poco infiltrada, porque me apetece mucho ver y conocer más de cerca lo que hacen mis compañeros en educación. Bueno, estupendo. Yo creo que... Nos metemos un poco ahí ya en faena, hay ganchos... Si queréis, pues nada, poca presentación ya con el Colegio del Banquete, con el que ya estuvimos trabajando el año pasado, en el colegio de Juan Pérez Villamil, aquí en Moscúres. Esa experiencia que nos trajeron ese año, es la que Merce y yo hemos intentado contener en esta película, que más tarde veréis, por eso nos parece interesante traer estas dos miradas del trabajo del colectivo en el colegio, ¿no? Entonces, primero Banquete hablará de la experiencia que ha tenido este año, y quizás se lancen lazos, ¿verdad?, hacia lo ocurrido también el año pasado, en el año pasado, y con la película como que vamos a tener también como una visión muy completada. Yo creo que van a ser temas muy interesantes los que van a salir. Ya sabéis que todo lo que supone traer, ¿no?, a un artista, a un colectivo en un colegio todos los desplazamientos y transformaciones que se dan, y yo creo que van a ser muchas, ¿no?, las notas que podemos tomar y temas transversales que van a estar tanto en la exposición vuestra como lo que podamos contener más tarde con la mirada que yo puedo traer del proyecto y lo que traemos en el documental. Yo creo que... ¿Podéis empezar? Para empezar, necesitaríamos que os pusierais los tapones que os hemos entregado. ¿Te agarramos los ojos? ¿Te agarramos los ojos? ¿Te agarramos los ojos? ¡Hola! 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 Escuchad. Atiende a tu respiración. Presta atención a los sonidos que puedes oír al escuchar los sonidos de tu organismo. Escuchar. Escuchar los sonidos hechos al mover suavemente tu cabeza. Abre y cierra tu mandíbula. Tu boca. Mueve tu lengua en diferentes direcciones. Abre la boca como cuando bostezas. Toca el paladar con la lengua. Respira profundamente. Inspira y suspira. Vuelve a abrir la boca como cuando bostezas. Parpadea rápidamente. Cierra los ojos y mueve el cuello. Estira la espalda. Hazla surgir. Escuchad. Los sonidos que hacéis a tocar vuestra cara con los dedos. Golpead suavemente en la nariz, mejillas, mandíbula, orejas. Varía la intensidad y el ritmo al golpear con los laterales de vuestra cabeza. ahora también en la parte frontal y en la trasera. Escuchad como si fuera un instrumento de percusión. Vuestra cara, vuestro cuello, ahora los hombros. las costillas. Relajación. Estamos quietos. Respiramos. Y observamos los sonidos. todos los sonidos que nos llenan desde los distintos lugares de nuestro pueblo. Nuestra respiración. El latido del corazón. el sistema nervioso. Los ruidos de la garganta y los parpadeos. de nuestros ojos. Relajación. Estamos quietos. Respiramos. Y observamos los sonidos. desde los distintos lugares del cuerpo del cuerpo del que tenéis al lado. Escuchad la respiración de la persona que tenéis al lado. Escuchad el latido del corazón de la persona que tenéis al lado. Escuchad el sistema nervioso de la persona que tenéis al lado. Los ruidos de su garganta y de los parpadeos de los ojos de la persona que tenéis al lado. Abrimos los ojos. Buenas tardes a todas y a todos. Somos Alejandría, Marta y Raquel y formamos parte del banque. Lo que acabamos de realizar es una interpretación de una pieza de una artista llamada Tina Pearson. Esta reinterpretación un poco más editada también la incluimos en una dinámica con uno de los grupos que hemos trabajado este año en el Colegio Manuel Seyber y Cunha. Esta dinámica en el fondo al editarla de esa manera se basa en la escucha y en la necesidad de saber escuchar al otro para saber escuchar a nosotros mismos y viceversa. Este es nuestro segundo año en el programa Aquí trabaja un artista y nos resultaba conflictivo o complicado hablar de este proyecto el de 2017 sin hacer una vista atrás al del 2016 porque al fin y al cabo este proyecto de este año se desprende de lo que hemos observado en el del 2016 que titulamos cotitulamos Pirámides con Pilgrim en un principio de este año y vamos a continuar en el centro en el que lo iniciamos en el Juan Pérez Villamil en Móstoles Finalmente aquello no pudo ser entonces Pil y el Departamento de Educación consiguió encontrar otro centro con el que trabajar que en este caso sería el Manuel Seyber y Cunha ubicado en Móstoles en verdad perdona como empiezan por M y no sé bueno y entonces lo único que también cambia aparte de la ubicación y el contexto es que en este caso en vez de niños de sexto de primaria serían de tercero como punto de partida también es cierto que el proyecto de 2016 era un proyecto a muy largo plazo porque como podréis comprobar luego en la película de Pili de Merche Pirámides era un proyecto basado en la construcción colectiva de un espacio en un lugar de desuso del colegio utilizamos la construcción como una excusa para abordar distintos ítems que hemos querido continuar este año y que se basan en la autogestión la colectividad la toma de decisiones colectivas la corresponsabilidad y todo el compromiso que implica que no es poca cosa partiendo un poco de aquí es importante comenzar a hablar del proyecto de este año planteando los condicionantes que han surgido justo antes de iniciarlo por un lado como os he comentado el contexto cambia pero también lo que son la comunidad educativa este año teníamos que trabajar con tres líneas de tercero lo que implicaba tres sesiones distintas en una semana también teníamos todos o compartíamos o compartíamos una preocupación que tenía que ver con con el patio lo que significa lo que sucede sus problemáticas pero también como un espacio de posibilidades evidentemente se nos lanza el guante en torno a este tema y a nosotros nos pareció fascinante y lo cogimos encantadas también es relevante plantear que durante el diseño que el diseño de las sesiones fue una suerte entre por un lado un diseño práctico de la metodología o de las sesiones siempre teniendo que todo está mediatizado por lo imprevisible del colegio y de los niños también estaba la parte de la negociación con el centro educativo que siempre estuvo yo creemos atravesada por unas fallas comunicativas y también por la urgencia de poder concretar todo aquello entonces el inicio y el diseño de las sesiones estaban muy inspiradas a como os comentaba el patio y a un espacio que había ubicado en el patio que ellos también querían darle una vida distinta e implicar a la comunidad pero que finalmente no pudo llevarse a cabo y se realizó en otro patio en este caso del edificio anexo del colegio más allá de lo que pudo suponer el cambio o el volantazo a nosotros nos dio una oportunidad para que trabajara en un espacio donde todos los cursos a los que íbamos a dirigirnos pasaban por ahí una vez a la semana entonces bueno pues después de pirámides y todo lo que pudimos aprender allí con el cambio de colegio de los niños de sus edades y en definitiva con todo el cambio de contexto quisimos hacer una continuación en términos discursivos más allá de lo que hemos hablado de la autogestión la colectividad la toma de decisiones la corresponsabilidad queríamos queríamos que todo ello estuviese abrazado y reforzado por la idea del cuidado como para de algo necesario como para generar todo lo demás ¿no? toda esa serie de discursos se desprendía de la gran palabra del cuidado ¿no? eso sí teniendo muy claro que queríamos cambiar las metodologías que llevamos a cabo en 2016 en este caso quisimos ir de lo macro que era la pirámide a lo micro haciendo como objetivos tangibles pequeñas construcciones en vez de una gran macro construcción ¿no? para así evitar que que este ítem de la construcción eclipsase los temas de los que realmente queríamos queríamos trabajar ¿no? y bueno pues eso en este caso en vez de la pirámide quisimos construir hamacas cojines sillas y toldos para el espacio existente en este anexo ¿no? es importante que todo lo que tuviera que ver con esta manufactura pudiera ser gestionado al 100% por los niños en estas construcciones de envergadura como la del año pasado tuvimos problemas en este sentido de hecho bueno no voy a hacer un spoiler pero voy a aparecer en la película tuvimos problemas en este sentido y por eso este año queríamos como sacrificar todo lo que tiene que ver con esa idea más espectacular quizás o más sofisticada a cambio de esa implicación al 100% en la que los niños son los constructores de lo que realmente se está habilitando y bueno en estas sesiones quisimos dar importancia a través también de esa elección de pequeños hitos más pequeños a los intangibles al fin y al cabo como colectivo habrá gente que no conozca nuestro currículum o todo lo que hemos hecho pero nuestra práctica en general se basa justamente en eso en darle importancia a esas cosas que no son tan cuantificables y cualificables ahí en un papel pero que existen y residen en experiencias en encuentros y en las pequeñas victorias de las que hablaba Vito siempre que hablamos con ella sobre este proyecto entonces el año pasado sentimos que lo importante residía justamente allí pero que debido a esta construcción muchas veces se competía con los intangibles y bueno al utilizar estos puntos de partida más pequeños no sé si llamarlos pequeños prefiero llamarlos sencillos porque a veces la sencilla es un objetivo muy bonito y creo que puede funcionar más sencillos también nos permitían intentar llegar a a los niños de una manera creemos más directa aunque sí que es cierto que el objetivo no es justo con los resultados a ver si me explico de alguna manera por mucho que nosotros queramos hablar de todos estos discursos conceptuales que os acabo de soltar no dejan de ser niños de tercero y entonces eso ha sido un gran aprendizaje para nosotros la necesidad de que pese a que adoremos los intangibles y se nos pueda llenar la boca hablando de este tipo de conceptos la necesidad de tener ejes o anclajes en este caso objetuales y físicos para poder trabajar estos temas de tal manera que bueno es verdad que hemos conseguido que no fuesen eclipsados pero si es verdad que no hay que marginar al objeto ni dejarlo atrás porque ha sido muy importante para nosotros por un lado nos sirve como anclaje en el recuerdo es decir cuando retomamos en las dinámicas a los niños el que hicimos la semana pasada que hicimos ayer no nos han dicho o si pero no solo decían empatía o telepatía decían también palo de mayo pozo de los deseos es decir detrás de toda el objeto se vuelve símbolo que es lo que nos ha parecido también interesante y luego también aparte de como un anclaje de la memoria es verdad que es una manera de que la dinámica tenga un sentido es importante luego lo contar a Marta o Alejandría como dentro del colectivo y las dinámicas sobre todo con los tiempos con los que con los que partimos hacer entender a los niños cual es no sé si decir función pero cuál es su sitio dentro del colectivo cuál es el objetivo aunque realmente a nosotros en el fondo el objetivo más dignamente sea perder el tiempo pero es verdad que partiendo del objeto era mucho más sencillo que ellos asociasen ciertas cosas y pudieran posicionarse dentro de la dinámica como ellos quisieran también es verdad que planteando lo físico en pirámides en el 2016 hubo una afectación importante en la comunidad educativa y en el fondo entendemos que tiene que ver por la escala y la magnitud al fin y al cabo era muy difícil pasar delante del parque incluso por fuera del colegio por fuera del colegio por el patio y no ver el espacio que estábamos construyendo y asumir que algo estaba pasando aunque no supieran muy bien qué era despertaba bastante curiosidad entonces también hay un tema de escala importante que podemos hablar luego si queréis sin problema y nos gustaba hacer esa reflexión porque eso queremos plantear cómo los intangibles que nos basamos terminan siendo imágenes que luego terminan siendo sensaciones experiencias y que para nosotros nos resulta complejo cuantificar pero que también queremos partir y trabajar aquí en definitiva nuestras intenciones en el fondo con este proyecto partían de pensar los espacios de la escuela nos convurga de cambio implicando el hecho de repartir algo en el que estamos en el colegio sino cómo estamos en el colegio y cuáles son las relaciones y los aprendizajes que se generan dentro de estos espacios mediante el acondicionamiento del patio del anexo además lo que hicimos acondicionar con estos íteres que hemos planteado no eran cualquier cosa sino eran dispositivos para el descanso entonces trabajábamos otros modos de habitar justamente este espacio utilizando sobre todo los conceptos que queremos hacer hincapié en ellos hoy que es el cuidado la no productividad y el diálogo visibilizando este espacio pero no desde el cambio radical sino desde las pequeñas intervenciones hablábamos también de esa idea del cuidado pero también de la presencia y bueno pues hay algunas dinámicas que han atravesado todo que tienen que ver también con la presencia y el cuidado como soplar velas y pedir deseos para ese espacio realizar ese mobiliario para ese encuentro y para el descanso también colectivo portando a una compañera de clase sobre sobre sus brazos bailando realizando un ritual plantando semillas todas juntas sobre un pozo de los deseos ponerse en el lugar del otro inventarse lenguajes con el cuerpo atar la pulsera a un compañero mantener silencio escuchar y escucharnos el caso es que trabajar todas estas ideas y conceptos sobre todo cuando son son requieren como de un cuidado así trabajarlos para intentar que calen a tantos niños y niñas de este caso el tercero al final el enemigo número uno siempre viene siendo el tiempo y eso que era un problema que ya habíamos detectado en el proyecto del año pasado de irámides que en el que íbamos una vez por semana 50 minutos con cada clase que eran dos clases en ese caso el sexto que era una después de la otra íbamos semanalmente y aunque nuestra presencia en el colegio fue de tres o cuatro meses al final no deja de ser como que nuestra presencia era algo anecdótico que proponía un estado diferente de libertad a los chavales que rompía como su rutina pero pero era como un estado de excepción entonces este año en conversaciones con el equipo educativo sí que nos propusieron como ser ambiciosos en este sentido del tiempo porque bueno nuestro trabajo como artistas educadores y el trabajo del departamento sí que hay como 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 que se empieza a ver que es muy necesario tener una presencia constante en los procesos educativos tanto en la institución como en la convivencia con los agentes de los colegios profesores de dirección con los chavales mismos como para que estos temas que queremos introducir desde desde otros modos calen de alguna manera sin que quede como algo como si fuese una excursión a la inversa pero claro como conseguir abarcarlo todo con calma en una institución que está absorbida completamente por una burocracia académica porque cuando llegamos al colegio y les proponemos y les regalamos como esta posibilidad el colegio mismo no lo no lo pueda asumir o no o no ve la manera de de poder regalarnos tiempo sin salirse de de todo su programa educativo o los contratos que tienen hechos con programas de en este caso que es por más o menos por donde entramos siempre hay como una urgencia de tiempos y de calendarios que hay que cumplir y que en nuestro caso minan nuestra posibilidad de dedicarle la calma y el cuidado a a a a los chavales y a a esta comunicación con los chavales pero no es tanto como que no nos regalen tiempo que yo ahí matizaría un poco yo creo que sí que nos han dado el tiempo evidentemente nos han dejado entrar en la clase que eso yo creo que ya es mucho y también pero sí que es verdad que siempre son unos tiempos totalmente acotados siempre lo que al final la negociación es de los tiempos lo que ahora es como de una burocracia académica yo creo que nos referimos más a eso como que en el fondo es una institución en la que en el fondo el tiempo y el tiempo productivo cuenta muchísimo y que cuenta muchísimo para los alumnos cuenta muchísimo para los profesores cuenta muchísimo para la dirección y como al final de repente insertarte ahí con unas dinámicas que justamente lo que estás hablando es sobre el cuidado sobre el relajarse sobre el tomar tiempo hablar y como unas dinámicas que además requieren un trabajo a largo plazo para que permeen en esos tiempos que dices como son complicados sí y nada pues al final siempre hay que hacer una negociación entre instituciones y agentes implicados para ver cuáles son los intereses de cada uno y cuál es la mejor manera para que el proyecto pueda salir adelante en este año por ejemplo había un interés desde el colegio en el que el proyecto estuviese dirigido a las tres líneas de tercero y eso significaba que nosotros teníamos que trabajar con 80 niños sí que es verdad que eran en clases separadas pero al final como el volumen de dedicación de horas y de sesiones ha aumentado mucho en contraposición a lo que a nosotros idealmente nos gustaría que sea como trabajar con una clase con pocos niños para poder tener como como una situación de contacto y de implicación mucho más profunda pero bueno la situación escolar es la que es y está claro que hay que que sumir semilla para poder hacer cosillas entonces sí que a lo largo del programa propusimos bueno al final pues se hacen las sesiones y el tiempo en el colegio es como que funciona distinto es como va los relojes van el doble rápido que la vida normal entonces cuando llegas tienes la sensación de que de que el tiempo te deuda y como que tienes que ir reaccionando todo el rato en el directo sin poder como reaccionar realmente a lo que está pasando ¿no? o poder pararte a pensar que es lo que está sucediendo entonces al final decidimos expandir un poco las sesiones porque no nos daba tiempo a cumplir con todo lo que habíamos proyectado y de una manera más o menos orgánica surgieron dos soluciones que también propagaban el proyecto a otros agentes del colegio que era algo que nos interesaba desde el principio porque ya en el año pasado en el proyecto de pirámides vimos que al trabajar en un espacio de colegio que estaba completamente cerrado y los alumnos no tenían realmente la autonomía de acceder a él sin nosotros la propia propuesta del proyecto de generar un espacio autónomo para los chavales como que estaba ya anulado desde el principio entonces este año queríamos como trabajarlo desde un espacio que era el patio de recreo del anexo que es que aunque es un edificio que está apartado de las aulas es un edificio que tiene un patio bastante grande y con muchas posibilidades y que es un patio al que cada día accede uno de los cursos del colegio o sea los lunes van los de segundo los martes los de tercero y así sucesivamente entonces nos interesaba mucho cómo desde tercero podíamos trabajar estos conceptos y estos materiales pero que luego de alguna manera pudiese aprovechar o contaminar o viralizarse en el resto del colegio entonces las sesiones finales en las que ya directamente entrábamos en materia en la construcción o elaboración de estos ítems que era la hamaca el cojín de la silla y el tolo que hacían referencia de alguna manera a los cuidados en diferentes sentidos decidimos desarrollarlos o proponerlos en el horario del patio de recreo de comedor que es como el tiempo de descanso que tienen los alumnos mientras comen o sea mientras comen los del segundo turno pero como es el único espacio de autonomía real que tienen los alumnos tampoco queríamos imponer la sesión en su espacio de ocio entonces el formato y los roles se modificaban completamente a nuestra dentro del calendario lectivo de las sesiones nosotros llegábamos allí proponíamos los materiales con las que ya habíamos trabajado y ya les habíamos enseñado cómo seguir desarrollando los materiales y los chavales de manera voluntaria pues se implicaban en el desarrollo de los mismos había algo muy interesante y muy bonito y es que al final ese patio tiene unas características un poco áridas entonces en el momento en el que llevábamos pues ciencias de colores sprays para pintar aros aunque no era de una manera como de la que nosotros habíamos programado ese uso había una agencia misma de conseguir esos materiales para desarrollar sus propias construcciones o disfraces o juegos imaginarios la implicación sí que fue bastante favorable en el sentido de que hubo un gran participación en libre y eso es algo que que creo que es bonito como porque tampoco nos gustaba mucho como ese rol de imponer algo que no sabes si realmente le interesa o como hacer que a que los chavales les interese y sobre todo cualquiera del recreo como que es justamente lo que decías como que en el espacio de autonomía relativa porque bueno luego siempre está como el vigilante del patio como que también hay ciertas normas dentro del uso de los recreos y también ciertas limitaciones como que cuando llevamos los materiales se veía muy claramente que de repente una cinta que es algo como totalmente precario para cualquiera de repente una cinta era algo precioso maravilloso y algo que atesorar había como gente que intentaba acumular pinta esa toda costa entonces sí me he perdido y bueno que también era muy bonito pues que que la jerarquía del patio y del balón por un momento estuviese eclipsado por otros elementos como son el spray las sillas los aros los aros otro tipo hola 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 que es la profe que nos estaba acompañando en el proceso en un autódico mira ahí con ellos si te iba al café tenía una cosilla y luego me he perdido y luego la primera manera de expandir el crédito no era realmente consciente por nuestro lado era la necesidad de ir siempre un rato antes una hora antes de cada sesión al colegio para preparar las dinámicas y los materiales y como nosotras casi todas las sesiones las desarrollábamos en el patio de recreo pues da la casualidad de que al preparar las sesiones pues convivíamos con los alumnos de segundo de segundo de segundo mientras pues cagamos un hoyo o hablábamos o llevábamos el palo para hacer el juego del palo de mayo el caso es que esta presencia en nuestros cuerpos en el colegio de repente producen muchos más cambios de los que somos capaces de prever y que desatan muchas más puntos de interés que ramifican el proyecto por otros lados que nos sorprenden que no que no previmos por ejemplo un modelo de de los temazos que han surgido este año que ha sido súper interesante vivirlo que aunque nosotras siempre tenemos como un interés de trabajar en lo queer en este proyecto no era como algo directo pero de repente surgió como un episodio con con chavales de segundo mientras estábamos trabajando estábamos poniendo el cocer los deseos estábamos excavando para 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 plantar los deseos en las seis círculos de tercero y como están disfrutando los recreos los alumnos de segundo pues enseguida pues la curiosidad de esta escena y venían hacia nosotras en ese momento estábamos Marta y yo y te acosan a preguntas de repente es como una situación que bueno a la que te ofreces encantada y y en esa serie de preguntas pues de repente hubo como como un asalto a nuestra intimidad de manera inocente lo que pasa es que que de repente cuando se formula la posibilidad de que de que no 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 cumplas la norma que o las referencias que ellos tienen de masculinidad en este caso y y a yo declararme como como homosexual cuando ellos me lo preguntan de repente se convierte en una excusa para ejercer una una violencia hacia hacia mí en ese caso concreto una violencia que que el colegio creo que no estaba preparada o que en ese momento no no la supo gestionar ya que unos chavales que se empoderaban en ese insulto me estuvieron gritando maricón todo el rato hasta cuando yo me iba y ni siquiera las cuidadoras que estaban en ese momento vigilando atendieron esa situación entonces como precisamente nuestro creemos que nuestra labor no es tanto bueno si es evidentemente seguir las sesiones proponer todos esos contenidos pero también nos sentimos responsables de lo que genera nuestros cuerpos en el colegio o todos los cambios que puede suponer atenderlos también al igual que todo aquello que generamos de manera consciente entonces por ello pues nada tuvimos una conversación con el profesor de uno de los alumnos que que capitaneó esta situación que se llamaba Yara F. El Chaval y bueno pues con ese trato con un directo con los chavales de repente se dan situaciones que para mí me parecieron súper ciervas y enriquecedoras por ambas partes de tal manera que las próximas semanas cuando íbamos a preparar las sesiones y coincidíamos de nuevo con nuestros chavales pues ya de repente cambiaba completamente el chip y estaba en un modo completamente distinto hacia nosotros de una manera súper amigable como que como que como que de repente si nosotros que atendimos esa situación y pusimos un límite pero también pusimos una apertura a entender que era lo que es puede ser ser homosexual lo que pasa es que había otro caso de otro chava que de repente veíamos como la dirección atendía esa problemática y era a través del castigo que son situaciones complicadas que tampoco se sabe cómo se pueden atender en los tiempos claro yo creo que ahí había un tema que era como que cómo atacas esas situaciones cuando no quieres establecerte o sea cuando no quieres ejercer una una violencia igual hacia ellos ¿no? una autoridad excesiva ¿no? cómo mides ese grado de autoridad pero a la vez ves necesario poner un límite porque evidentemente son situaciones que yo creo que bueno tienen que ver con la falta al respeto del otro son situaciones que pueden generar mucho daño mucho dolor también ¿no? y cómo al final hay que hay que abrir ¿no? eso y verlo y hablarlo y tratarlo ¿no? pero cómo lo haces de una manera en que no ejerzas una autoridad excesiva entonces cómo encontrar ese punto siempre entre lo laxo y lo autoritario creo que es algo como que se ha ido viendo mucho no solo en nuestro proyecto sino en general en todos los proyectos que hemos hablado siempre en Aquí Trabajo un Artista y creo que es como un punto clave y fundamental ¿no? como para plantearnos eso y ahí sí que había algo como de que al final sí que hubo una intervención de la dirección igual mucho más dura como uno de ellos concretamente y ahora en cambio sí que es verdad que se acercaba mucho más se disculpó con nosotros porque se tenía que disculpar porque le habían dicho que se tenía que disculpar pero luego sí que es verdad que pudimos establecer una conversación en la que ya las preguntas no eran desde la burla o desde la vejación sino que realmente partían como de un interés y una curiosidad ¿no? muchas veces eran totalmente sorprendentes en ciertos aspectos ¿no? hacia lo desconocido y no dejando de ser muchas veces tremendamente homófobas y machistas pero sí que existía esa posibilidad de crear la pregunta ¿no? que es que tú puedes responder y puedes dialogar con él ¿no? y bueno no sé si querías un dinero yo creo que puedes seguir ya sí y bueno el tema de la comunicación como que es algo como muy importante que en realidad creo que ha atravesado mucho el proyecto hemos empezado con esta dinámica como de la escucha me he perdido como la primera parte a Raquel por temas técnicos o sea si me repito me lo decís porque no sé muy bien no vas a chequelo pero bueno hemos empezado con esta dinámica de la escucha que en el fondo creo que tiene mucho que ver con todo lo que ha sido este proyecto se ha visto como muy atravesado y luego Alicia bueno nos contarás cuál es tu visión ¿no? de esto pero creo que ha habido un tema como de comunicación importante y que al final también se ha visto como nosotros como nos comunicamos con chavales de 8 años que son chavales muy pequeños como que nunca hemos trabajado con niños tan pequeños era como una primera experiencia en esto ¿no? y es como un poco terrorífico al principio pero luego bueno vas haciendo tomas de contacto prueba y error ¿no? un poco y en ese sentido creo que hemos aprendido muchísimo y bueno constantemente estábamos tratando esto de que qué significa hacer algo juntos ¿no? o cómo podemos hacer para hacer algo juntos y qué hace falta ¿no? y vemos que esto de la comunicación al final es algo importantísimo no solo el entendernos sino cómo nos escuchamos cómo posicionamos nuestros cuerpos para escucharnos cómo estamos todos juntos ¿no? en un espacio porque al final creo que la institución escolar es un sitio donde evidentemente siempre estamos con mucha gente ¿no? pero donde igual no se propician las situaciones como para que hagamos cosas juntos ¿no? o como que existe cierta resistencia en parte por esos tiempos yo creo de los que hablábamos a que hagamos esas cosas juntos ¿no? porque hacer algo juntos evidentemente requiere de todo ese trabajo previo de posicionarnos de determinada manera estar de otra manera ¿no? y siempre les preguntábamos a ellos cuando hacíamos una dinámica que si hacer algo juntos era fácil o difícil ¿no? que había una diversidad de opciones total pero evidentemente hacer algo juntos hace que determinadas cosas sean más fáciles pero hay otras determinadas cosas que debieran mucho más difíciles y esto también es algo que tratamos con sobre todo en una de las sesiones que vinieron invitamos a un colectivo que se llama Paladar y también a alguien de La Salamandra que es un centro social bueno ocupado que ahora está cedido por el ayuntamiento y que es importante comentar que es un colegio claro antes era un colegio y ahora se utiliza como para hacer actividades como para que la gente del barrio proponga actividades sean clases de danza de inglés hay una cantidad de actividades tremenda porque es un espacio muy grande que además está muy abierto esa propuesta si alguien tiene algo que le debe tener que hacer por ahí y el año pasado de hecho invitamos a alguien de La Casica de Móstoles porque trabajamos con el colegio aquí en Móstoles y nos parecía interesante como llevar estos modelos como de autogestión que ya están funcionando ¿no? y que las personas que han estado durante muchos años trabajando en esto como que de alguna manera expliquen su experiencia a los chavales y que también muestren un poco tanto que cuáles son esas dificultades que podemos encontrar ¿no? en el trabajar juntos como que ventajas tenemos también y como que realmente vean que estos modelos que nosotros los llevamos que puede resultar quizá algo anecdótico pasajero dentro del colegio pero que son modelos que fuera también se están implementando se utilizan ¿no? como también tienen sus repercusiones y sus efectos ¿no? y bueno luego también hablando sobre este tema de la comunicación ¿no? como al final como para hacer algo juntas hace falta no solo voluntad escucha sino como también una comprensión de lo que estamos haciendo y de lo que queremos hacer y eso es algo como que creo que nos ha costado como mucho muchas veces transmitir a los chavales como que de alguna manera creo que se quedaba como en una especie como de nebulosa y que muchas veces no tenía muy claro para qué estábamos haciendo eso o qué es lo que queríamos hacer ¿no? y al final que esto creo que sí que le he ya lo habrás dicho a Raquel como la importancia de esos pequeños pequeñas cosas materiales ¿no? como para agarrar el conocimiento abstracto ¿no? como que de repente la manera como de acordarse de los conceptos que estábamos tratando era finalmente porque lo asociaban al palo de mayo al cojín a la silla a la maca ¿no? y como que de alguna manera esto nos permitía como que ellos tuvieran muchísimo más claros los fines como el objetivo para lo que estábamos haciendo algo juntos y también de qué es de lo que estaban formando parte de ellos o sea como que parte que como que ellos eran al final una parte fundamental ¿no? como para que aquello se llevara a cabo y entonces como luego también lo de la escucha la comunicación ha sido algo que yo creo que no solo ha afectado a nuestra relación con los chavales sino luego también como que es algo que una problemática que yo creo que se ha extendido como a los distintos agentes del proyecto ya sea como con los profesores ¿no? o con la dirección así que ha habido como siempre esa sensación un poco como de que siempre es difícil entendernos aunque luego se produzca ese entendimiento ¿no? pero siempre encontrar las maneras como de elaborar los los discursos o elaborar el como decimos las cosas como para que exista ese acercamiento y esa comprensión de lo que son de lo que nosotros esperábamos también del proyecto ¿no? de lo que esperan ellos de que manera también a ellos les puede servir este proyecto o que expectativas tienen en esto y y ahí sí que ha habido como ciertos yo creo como movimientos ¿no? que no han permitido a veces como que nos entendamos del todo en parte yo creo también tiene mucho que ver los tiempos ¿no? hacíamos una sesión los lunes otra sesión los jueves no sé si quieres pasar las maneras para ver a mí hacíamos de hecho dos sesiones los lunes y una sesión los jueves y eso hacía como que de alguna manera nos quedara para nosotros el viernes como para trabajar ponernos de acuerdo sobre qué sesión íbamos a hacer el lunes o sea como para revisar la sesión que íbamos a hacer el lunes siguiente ¿no? entonces al final enviamos igual un mail el viernes por la tarde o incluso a veces el sábado al final son correos institucionales que yo entiendo perfectamente y de hecho creo que es lo que hay que hacer no revisar los correos los fines de semana claro pero de alguna manera es algo tan pequeño como eso ¿no? que parece una tontería pero es como justamente genera como todo un problema de comunicación y hace que todo vaya mucho más lento que al final le repitamos cosas a ellos o que no les digamos cosas o que cosas que no queríamos que se dijeran se hayan dicho o al revés ¿no? entonces como ese tema de los tiempos yo creo que también está muy presente en lo comunicativo y también es algo que yo creo que se ha sentido con el tema con la dirección del centro que al final siempre había como una especie como de ocupación excesiva ¿no? como siempre había mucho trabajo y había como muy poco tiempo como para atendernos siempre todas las reuniones eran como a tropezones así no había como un momento como realmente de calma y yo creo como de sentarnos a ver realmente que de hecho había con este caso de de la violencia de la homofobia desde el K2M sí que se propuso al colegio la posibilidad de de hacer un taller con con los profesores para intentar cómo sensibilizar estos temas para que calen de alguna manera en el colegio y y por problemas de tiempo pues sí de pues de de organización también de organización de pues que al final hay mucha gente implicada pues pues no hay manera como de de hacer determinadas cosas posibles se van aplazando aplazando y y eso pues pues hace que que todo vaya muy pronto y y bueno yo creo que de alguna manera no supimos transmitirla igual o desde la institución no se ha entendido del todo bien como que las expectativas de que el proyecto permeara como a otros niveles que no fueran únicamente algo anecdótico o algo como aislado y que se quedara en esos lunes y jueves que íbamos a trabajar con los chavales de tercero sino que de alguna manera empapara más y traspasara a ciertas estructuras institucionales evidentemente es muy difícil porque no deja de ser una institución pues eso muy rígida y que no no solamente depende como de del profesorado o no solamente depende de nosotros sino como que hay todo un trabajo ahí como que son muchos engranajes los que hay que mover demasiados claro y entonces bueno pero como que ese problema creo como de las expectativas que uno tiene y de como esas expectativas llegan a la institución también creo que es bastante recurrente y luego pues para evaluar los proyectos de este tipo evidentemente lo que hablaba con Pili de hecho ayer también es importante pensar desde donde evaluamos esos proyectos y desde esas expectativas o luego también desde la confianza que ya es como que nos abra la puerta como una institución que justamente presenta esa rigidez y por eso bueno como que creo que es súper importante justamente para poder evaluarlo como escuchar varias voces y los relatos de nuestra gente desimplicada que Alicia si quieres contar algo bueno pues yo la verdad es que estoy muy contenta de haber participado en este proyecto en principio bueno iba a ser con una clase luego con dos clases una de tercero y de sexto luego al final con las tres clases de sexto bueno pero eso lo da el colegio que siempre hay muchos problemas de comunicación no solo con ellos sino con todo el mundo en general entonces bueno pues al final sé que tengo que ir con las tres clases de tercero y bueno yo soy la tutora de una de esas clases y la verdad es que los niños estaban encantados con la semana que tocaban los artistas pues la verdad estaban encantadísimos para ver qué es lo que pasaba con qué actividad les traían qué iban a hacer luego el tema de la comunicación que bueno lo de la escucha activa que es un problema que creo que tienen a todos los niños porque todo les viene visualmente pues bueno eso les costó pero está bien porque la dinámica de las sillas que hiciste tenía que tomar decisiones y tal pues el hecho de que tengan que esforzarse en ponerse de acuerdo para llevar a cabo algo pues es algo que estaba muy bien o sea que les ha venido muy bien sobre todo a mi clase y luego por ejemplo la dinámica que hiciste también con este otro grupo el paladar esa estuvo fenomenal porque era como vamos a cumplir nuestros deseos y estaban todos como alucinados o sea bueno además en esa justamente era interesante como también yo creo que era algo como bonito como de poner de repente romper ciertos órdenes de la clase no es que se empiezan a escuchar otras voces que igual en la clase no se escuchan tanto y ahí justamente cumplimos una de las premisas era cumplir un deseo y cumplimos el deseo de Isao que hablaba así como muy bajito y decía yo quiero yo quiero volar como que yo quiero volar y yo les dije bueno es un niño chino bueno China no volaremos si te vas a ser por aquí cerca y luego al final pues ellos crearon una situación en la que fue atravesando la clase por encima de sus compañeros por encima de los codos y bueno y eso les encantó y luego de hecho muchos lo repitieron en casa pues ayer poné también en el salón de casa y tal y entonces estaban la verdad es que no sé había que yo me encantó y luego por ejemplo una pregunta que bueno que os lo comenté a vosotros que como ellos siempre dicen nosotras pues a los periodos les generaba como mucho coincidio porque dicen nosotras porque además cuando estábamos estudiando lo del género femenino y masculino y tal digo bueno pues preguntárselo y tal y nada al final se lo pregunté y yo digo bueno pues como esto es una algo especial bueno pues intentamos tomar unos roles los roles que queremos entonces pues si queremos decir todo en femenino pues decimos todo en femenino y luego también por Nando que decían ¿es un chico o una chica? entonces ellos se generaron muchas preguntas y bueno y ellos preguntaban y querían saber o sea que no sé a mí me ha gustado muchísimo todo lo que la pena ha sido eso pues que el colegio es muy rígido y bueno pero pero bueno la dinámica ha estado toda muy bien o sea y los niños de verdad que la han disfrutado muchísimo o sea que lo que comentábamos ayer de la importancia de poder evaluar desde diferentes perspectivas poder triangular o encontrar diferentes puntos de vista porque a lo mejor una misma acción puede suponer cosas muy diferentes depende de quien la mire y bueno y bueno banquetea como como traído toda esta esa mirada y sobre ti pues también nos gustaría saber yo creo de qué manera afrontaste el proyecto a lo mejor qué expectativas tenías del trabajo de unos artistas dentro del colegio y de qué manera eso ha ha enganchado y sobre todo porque dices que quieres seguir el año que viene con un proyecto o sea de qué manera esto se hila o esa voluntad bueno yo la verdad es que cuando planteamos el proyecto que al principio iba a ser con mi clase de tercero luego con una clase de tercero y otra de sexto que yo le daba luego al final con las dos de tercero bueno en tercero tenemos un montón de exámenes externos hay muchísima presión por el examen de inglés el examen de no sé qué entonces ha sido un año como bastante con bastante presión entonces el hecho de plantear una situación que se salía fuera de los exámenes externos de la dinámica de la clase y era algo completamente ajeno a lo que es el colegio en sí a mí la verdad es que me apetecía muchísimo por sacar a los críos un poco de esa presión que tenían todos los días y yo creo que en el sentido ellos lo han disputado muchísimo bueno a mí me gusta mucho lo de trabajar el arte desde otro punto de vista con los niños y entonces claro yo enseguida dije que sí cuando me lo plantearon enseguida dije que sí y creo que ha sido muy positivo para todos o sea y bueno pues yo espero seguir año que viene el año que viene me cambio de colegio a uno que espero que tengamos menos rigidez y bueno es ahí en Malasaña entonces espero que haya muchas actividades en el barrio pues no sé no sé si tenéis cosas que siguen un poco posando van a ser a lo mejor yo me gustaría hacer un ejercicio como de repasar algunos temas yo creo transversales claves para a lo mejor aterrizar puntos que puedan ser interesantes para charlar ¿no? tengo aquí algunas imágenes en el Bernardo también y también pensando sobre el proyecto pues me ha ocurrido cuando una vez en el colegio había venido lo típico que viene no sé si los padres o los hermanos si te estás enseñando el colegio ¿no? el espacio y dije y este es entramos y dije este es el recreo y entonces como de repente dijeron no, no es el patio ¿no? el patio del recreo ¿no? o sea para mí de pequeña no había una diferencia entre lo que era el espacio y lo que era la acción de en este caso recrearse ¿no? me he dado cuenta ahora a partir de esta experiencia quizá me ha hecho tomar muchísima conciencia de lo vinculados que están los espacios a las acciones que se realizan ahí también a los roles que asumimos todos en esos lugares y hay muchas de las situaciones que habéis mencionado que me hacen pensar en eso ¿no? entonces por ejemplo tenía de esta conversación que tú comentaste ¿no? de esta situación en la que precisamente un lugar en el que al que queremos estar trayendo los cuidados empiezan a aparecer ciertas dolencias ¿no? creo que eso sucedió por precisamente el desplazar y encontrar un lugar diferente donde tú o vuestra presencia no estaba ubicada en un rol por lo tanto no había una ubicación de cómo esos niños debían relacionarse con vosotros ¿no? en esta situación emergeron estas violencias yo creo que estos otros lugares que están fuera de esos tiempos y de esos espacios nos pueden traer nuevas situaciones que vislumbren problemáticas ¿no? de la misma manera creo que se convierte en un terreno muy fértil en el que trabajar que eso es algo en el que me he dado cuenta ¿no? en este proyecto es muy interesante la conversación ellos estaban con los niños yo estaba al otro lado de la verja esperando a que el banquete pudiese acercarse a abrirme y anoté la conversación ¿no? dentro de lo que ya habéis comentado había algo muy interesante que era tú le decías ¿y tú quién eres? yo soy el puto amo de los parques de repente al desdibujarse esas relaciones de roles de poderes el niño se situaba ¿no? en otro lugar luego había otra cosa muy interesante que era que decía como algo de Cristiano Ronaldo y decían no sé quién es Cristiano Ronaldo ¿no? y algo muy interesante que dijo ¿tú de dónde vienes? ¿del antiguo Egipto? creo que ahí hay algo como muy valioso ¿no? o sea estos cuerpos estas presencias que son ajenas y que lo han sido desde el primer momento cuando para entrar en el colegio ya se nos señalaba ¿no? como algo diferente precisamente estas presencias otras están trayendo desdibujando esas relaciones para empezar quebrándolas y como un espacio para construirlas ¿no? y yo creo que eso es un poco el ejemplo de lo que habéis mencionado de cómo la relación con esos niños de segundo cambió ¿no? esta situación también nos hizo pensar muchísimo en el departamento porque estos proyectos no son sólo para los coles o sea para nosotros es una constante pensar qué papel podemos cumplir como como museo y como departamento de educación y entonces me acuerdo que salió esa pregunta ¿no? como pero esto no sé se plantea un poco claro es que es en el tiempo del descanso o sea no es en la sesión trabajando con los grupos de terceros sino es en el antes tampoco son nuestros alumnos ¿no? entonces también en los tiempos parece que estaban como acotando el proyecto y yo creo que algo también muy interesante que nos podemos preguntar aquí hoy es cuáles son esas ramificaciones y afectaciones que traen el romper tiempos el romper relaciones el romper dinámicas ¿no? que yo creo que es gran parte del calado que puede tener este tipo de proyectos y ahí es donde voy al algo que tiene que ver con los espacios y este este vínculo entre las acciones los roles y los espacios que fue este paso que dio el proyecto de estar de situarse dentro de las clases ¿no? de las del tiempo que había para cada sesión de 45 minutos en cada clase y bueno todos los condicionantes también las dificultades de encontrar los tiempos las presiones que se tienen en la clase ¿no? con todos estos exámenes de inglés los exámenes de tercero hubo que derivar o pensar en otras maneras de afectar y encontrar otros momentos ¿no? yo creo que salirse de esos tiempos y encontrar otros lugares para trabajar creo que también ha hecho cuestionarnos muchas cosas ¿no? una fue que decidimos trabajar como comentabais en los recreos del comedor ni siquiera es el recreo entre las clases ¿no? sino que es el que hay después de comer y me acuerdo que iba uno de esos días y estaba masticando chicle y entonces me acordé de mi profesora de plástica de colegio Elena Valles que era así muy rígida y me acuerdo que con siete años nos dijo que lo del chicle era de muy mala educación y que debíamos aprender a dejar el chicle de lado porque luego vamos a ir a una entrevista de trabajo y no podemos ir mascando chicle y entonces en mí se despertó un debate interno bastante fuerte entre la Pili que decía apuesta come chicle porque ya no es una clase en la que estamos o al revés ¿no? pero esto es un proyecto educativo ¿no? y qué supone estar comiendo chicle en ese rato ¿no? entonces quiero decir la anécdota del chicle lo que quiere traer es que se habían desdibujado muchísimo los roles los tiempos y eso nos permitió a nosotras también pensar muchísimo sobre de qué manera se iban a establecer las relaciones del banquete ¿no? con el grupo y también el compromiso con el grupo o la forma de trabajar o no ¿no? entonces yo creo que ahí se ha abierto un campo enorme para explorar siempre respetando que era su tiempo de ocio la implicación nos hizo preguntar muchísimo sobre eso ¿no? ahí hay como algunas anécdotas me gustaría quiero como dejar mucho tiempo para hablar pero creo que hemos hablado sobre el estrés ¿no? de las clases y y el proyecto que banquete quería traernos sobre qué podía suponer ese espacio ahí ¿no? un espacio de la tranquilidad de los cuidados y mi papel también como observadora ahora vamos a ver la película que hicimos con Merche soy activo en mi una mirada sobre estos proyectos que lo que quieren dar cuenta también son de las cosas más mínimas ¿no? eso también me ha permitido distanciarme de la idea esta utópica como vais a poder establecer la relación entre lo que ha pasado hoy y lo que pasó el año pasado me permite tomar distancia sobre eso y fijarme en esas pequeñas cosas ¿no? pues simplemente bueno el espacio que escogisteis ¿no? y como ganando cierta perspectiva podíamos ver en qué pasa cuando se establece una grieta el espacio de la clase está en un edificio el lugar en el que estaban trabajando estaba en otro y de repente pasaban cosas también ese lugar ¿no? y bueno eso yo creo que ahí también hay otra otro por anotar ¿no? cosas de las que podemos ir hablando pues otro edificio está fuera del colegio apartado o sea digamos el anexo creo que sería la calle y luego bueno pues me apetecía traer estas imágenes de que es un proyecto donde el deseo habertebrado mucho ¿no? desde el primer momento la imagen era soplar una vela para proyectar qué queríamos ¿no? para ese espacio a mí me sorprendió y a la vez no me sorprendió los deseos que dijeron ¿no? pues un campo de fútbol con hierba ¿no? unas piscinas una ya no me acuerdo mucho pero bueno de alguna manera también un imaginario muy concreto muy a lo mejor mediatizado o muy segmentado por lo que se supone que podemos esperar de eso ¿no? a mí la mirada atenta y la escucha un poco pero a través de los ojos me permitió pensar en qué otros deseos que no están habitando el consciente sino el inconsciente se estaban manifestando en esa grieta que habíais abierto en ese patio ¿no? y entonces pues pensaba como deseo inesperado lo que han sido estos juguetes ¿no? o por ejemplo ¿no? como se han ido apropiando estos juguetes esta hamaca esta hamaca me ha hecho pensar muchísimo en no sé si habéis visto alguna vez yo no lo tengo aquí creía que la había puesto esas cápsulas de Google a ver no debo ver borrada ¿sabéis que a los trabajadores de Google les tienen unas cápsulas para poder echarse la siesta? y son maravillosas tienen pinta de súper cómodas claro que las pueden usar durante 20 minutos y a lo mejor esa esa motivación de echarse la siesta está a lo mejor más vinculada a la productividad que va a venir después ¿no? yo estaba pensando en los espacios de recreo y en los lugares que se estaban generando y creo que a lo mejor tiene más que ver con el este deseo que se fue proyectando en cómo él se relacionaba con ese columpio inhóscito que veíamos estaba construyendo un espacio casi como una especie como de lo que se convirtió en una especie de útero ¿no? de descanso en el que yo creo que tiene mucho que ver o sea aquí es lo que podamos inferir ¿no? también esta escucha yo creo que estas grietas vislumbran estas situaciones y lo que podemos inferir de estos espacios de intimidad que se están buscando en el colegio o de esas otras derivas que los objetos que se han traído ahí pueden estar dando cuenta ¿no? y bueno sobre la pues nada todo eso es pensar sobre el calado también toca ahora un poco ¿no? una forma de evaluar y de qué manera estas experiencias que dan también la película que vamos a ver después quiere dar cuenta de eso y nada pues simplemente este plano ¿no? para cerrar un poco a lo mejor una reflexión sobre lo que puede quedar ¿no? 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 esta imagen yo creo que aún tenemos un tiempecito no para bueno a mí me apetece un poco que me gustaría que 25 me dijeran momentos en los que hayáis disfrutado en el proyecto no me apetece oírlos no se haga necesidad ahora porque veo esas imágenes y hay como resquicios no bueno la profe creo que ha adelantado alguno de volar que claro todo lo que comentáis pero si os podéis detener ahí en que os ha emocionado también quería decir una cosa que me ha sorprendido que ha dicho alejandría que era que el tiempo en el colegio va el doble de deprisa cuando yo creo creo que todas estaremos de acuerdo en que es todo lo contrario va el doble de despacio de hecho el marejo que está aquí que es profe no comentaba una vez que los cinco minutos últimos de una clase se hacen horas puede puede detenerse hasta el infinito no lo quiero rescatar porque me parece muy bonito la manera que lo veis porque cuando llegáis algo pasa con el tiempo que se transforma y bueno porque creo que eso es real pero de todos modos yo creo que ellos disfrutaban tanto que no o sea no es de esto de cinco minutos dios mío esto no acaba nunca no en ningún momento y muchas veces era como ya se ha acabado o sea que si no pero no sé o sea era como que era un tiempo muy bien aprovechado que a lo mejor parece que duraba poco pero si se hace un montón de costas sabes y en ningún momento había una situación de decir a ver si se acaba esto o algo así no yo creo que con el tema del tiempo es que es un poco yo creo que también lo que nos pasa siempre con los seminarios todos los años aunque hay tantas cosas que salen y en el momento es que hay tanto que sale como que quieres abordar tantas cosas porque de repente alguien ha dicho algo maravilloso y te quieres parar ahí quieres mirarlo y quieres como tratar eso no pero de realmente tienes como una dinámica que además ya lo has planteado como mil veces más larga de lo que debería de ser entonces como evidentemente siempre se te queda corto todo y luego yo creo que también hay un tema de sobre todo de la acotación de ese tiempo no que sabes que tienes 50 minutos y que no te puedes pasar de ahí entonces eso siempre hace que sea como siempre es insatisfactorio claro exactamente y luego momentos de disfrute yo creo que igual también sabemos que sí que es un proyecto que yo creo que lo hemos sufrido mucho lo hemos vivido mucho desde esa idea como de querer llegar a más no saber muy bien cómo esos problemas comunicativos no el que no acabamos como que había guay como que no acababa de del todo voy a hacerte incomodidad no que luego yo creo que también se reflexionando lo creo que es importante también que existan esas incomodidades pero también hemos tenido momentos como disfrutarlo muchísimo con ellos por ejemplo la cadena que cuando hicimos hicimos con un reenactment de carril de pepe español como para llevar a una de las compañeras a laura además sería ahí como una cosa graciosa también no como que de repente dijimos cómo escogemos a la persona que van a llevar porque siempre al final es la niña pequeñita delgada no la que termina siempre estando como encima de las pirámides buscando como que había como algo ahí como de negarse a que fuera eso no entonces al final dijimos pues que pili escoja al azar y escogimos bueno salió laura y la cosa es que que claro al final cualquier niño que cogiera son niños muy pequeños entonces cualquier niño incluso más pequeñito como costaba mucho llevarlo entre dos entonces había como algo ahí como que de repente ya no era el carring de peces paliuno sino que era como todos los niños a una como intentando llevar a la compañera para que llegara al anexo sin tocar al suelo no no sabes vamos desde la clase hasta hasta el espacio y es esa idea como un poco como del cuidado y creo que eso a ellos también se les quedó como y disfrutamos mucho de esta y como luego intentamos hicimos también como una cadena humana como para llevar unas plantas y plantarlas en el pozo de los deseos y además este día de las plantas era el día en el que estaba coincidían los tres grupos entonces eran los 80 niños para llevar las plantas y de algo como de que pasara por las manos de todos hay algo muy interesante en las manos de ella no está proyectando un deseo no de nuevo como esos deseos que a lo mejor estaban más construidos desde otro lugar eran otros y luego además en la cadena también como que por un lado la cadena lo suficientemente larga como para que llegar más o menos del aula al anexo pero además también los como habíamos se había invitado a los padres a esta actividad también había padres que se colaban dentro de la cadena hermanos que se colaban dentro de la cadena y encima la planta en el fondo pues lo que hablábamos de objetos símbolos la planta era el inicio de del proyecto empezamos primero con los deseos soplando pidiendo deseos soplando una vela y luego posteriormente cada uno se llevó una planta o realmente una semilla para para conseguir germinarla al final del proyecto no sabes regalamos a cada un vasito con una semilla para que se la llevasen a casa y que así mientras nosotros durante los meses íbamos trabajando las dinámicas que todas recurrían en el concepto de los cuidados ellos en casa tuviesen como como un ítem también que quise una especie de reminiscencia a eso que bueno fue todo un éxito que llegase esta pues super bonito a mí es un plantear todo ese recorrido para llevar esa planta y de repente sacamos estos recambios que teníamos guardados por si ha acabado así pasado y que ellos no se lo esperaban porque ellos estaban haciendo la cadena para transportar esa semilla y de repente iban apareciendo cactus y cactus y cactus a mí esa situación me hizo pensar mucho también como la siguiente semana vosotros les habíais dejado un poco de sorpresa en la mesa cuando volviesen ese ese pequeño recipiente con semillas que habría que cuidar no y yo le pregunté a la semana siguiente a uno de los niños qué tal su semilla no como lo llevas y de fatal lo está haciendo mi abuela y yo pero ya ha pasado es que no tengo tiempo y entonces como que no tienes tiempo pues es que las clases los deberes tal y entonces yo creo que esta anécdota también da un poco que pensar sobre de qué manera también estamos proyectando organizando y estructurando esos esos tiempos otros momentos bonito yo creo que fue cuando hicimos lo de tina piso en lo que hemos hecho al principio pero con ellos lo de los tapones y de hecho también está satisfecha pues mi momento bonito sí sí en el que habéis decidido cómo hacer realidad algún deseo para la clase no y daría dijo que cada uno haga lo que le dé la gana pero todos juntos ahí estamos hablando un poco de lo que las acciones y los lugares y cómo se han estado abriendo grietas en ese en ese sentido y entonces bueno pues como un comer chicle no en en un taller y bueno vengo al seminario porque nosotros hemos visto en marcha un proyecto similar por primera vez y que va a empezar en septiembre entonces me venía muy bien para coger recortes y quería preguntaros, porque nosotros lanzamos el capítulo para artistas jóvenes locales una selección de seis tuvimos como digamos requisitos está ahí que el proyecto que presenten estos artistas tengan en cuenta el contexto social del grupo de niños con los que van a trabajar porque de alguna manera entendíamos o entendemos en el departamento que si queremos que el proyecto sea significativo y que que pueda extenderse o perdurar de la manera que sea en el tiempo pues no es lo mismo el proyecto que le puedas plantear a un colegio privado que a uno público a un colegio de una zona rural que uno en el centro de la ciudad o a un colegio entonces yo no sé si vosotros que como ya lo tuviste o algún otro que esto lo ha tenido en cuenta si no lo planteaste y era un proyecto que bueno tipo independientemente de la zona de la que procediera el alumnado no sé cómo yo no sé si yo puedo desde la institución a lo mejor es que quizá desde el principio los colegios con los que decidimos trabajar ya son un concreto espacio de unas situaciones muy concretas siempre son colegios públicos de la periferia donde creemos que no tienen esos recursos como para poder traer este tipo de este tipo de proyectos y mucho menos que se conviertan en algo como a largo plazo entonces yo creo que eso siempre es un condicionante para todos los proyectos siempre tratamos de trabajar desde lo mínimo desde lo pequeño desde lo que desde lo que al final pero yo creo que también desde el arte que nos interesa también tiene que ver con eso ¿no? Sí, nosotros también seleccionamos seis centros y son personas de la periferia y todos centros públicos pero bueno nos pusimos aquí como nosotros tenemos la isla y el cabildo pues tiene que hacer una distribución geográfica más o menos un colegio del norte otro del sur otro de la capital otro del centro y bueno aunque son todos colegios públicos y de zonas digamos periféricas bueno no es lo mismo uno que está como está el que hemos elegido de Santa Cruz que es la capital de la isla ubicado en el peor barrio de la ciudad que un colegio del sur que tiene por ejemplo el sur de la isla te encuentras veinticinco nacionalidades diferentes porque es muy turístico dentro de una clase de primaria entonces bueno si ahí es que nosotros no trabajamos de proyectos tipo sino de proyectos que vienen diseñados en función de un espacio asignado de un colegio así y eso quizá quizá nuestro proyecto supone también un contrapunto a también otro tipo de residencias que a lo mejor tienen también ese proceso que también es muy interesante porque quizá pueda eso ya condicionar el proyecto para encauzar en muchos caminos a nosotros nos gusta pensar en en qué colegios puede ser interesante o es importante trabajar con qué profesores y sobre todo con qué artistas puede tener sentido armar la gorda ahí ¿no? o sea que digamos que el camino es otro también intentamos como no no hay límites a lo que se supone que tiene que ser un colegio dependiendo de qué lugar ocupa o sea nos gusta como abrir una negociación donde los deseos tanto de los artistas como las profas el equipo educativo de un colegio y el departamento de educación que son muchísimos lleguen a a entenderse de alguna manera y eso es el camino que intentamos llevar ¿no? no tanto pensar que por estar en algún sitio pues va a necesitar algo diferente a otro ¿no? no, no desde el artista sino desde la comunicación con el profesor eso como supongo que es lo que hacéis que es sentaros a hablar o a negociarnos porque eso es como parte muy importante ¿no? de qué deseos tiene el colegio que llegamos que deseos tiene el artista y que deseos tiene el departamento de educación que también tenemos mucho ¿no? pues si tenemos el centro hay una población muy variada ¿sabes? porque bueno tú no eres de Madrid pero hay una zona que se llama el ruedo que bueno son familias desfavorecidas entonces hay niños que vienen desde el ruedo hasta este colegio luego hay niños que sus padres son profesores de institutos ¿sabes? que hay una población muy muy variada ¿sabes? entonces no no es una población homogénea en un sentido ¿sabes? y bueno de nuestra parte sí que es importante conocer el espacio en el que vas a trabajar sobre todo porque lo que decía Pili se diseña el proyecto en base a no en base ¿no? pero que evidentemente lo atraviesa entonces tú primero también conoces a los profesores con los que vas a trabajar ese año conoces o sea este año por ejemplo hemos estado directamente presente en la negociación con la dirección hemos sido parte de ese previo no solo a la implementación entonces el diseño empieza incluso en el momento en el que se empieza a conocer al profesorado o a la dirección claro que aunque el contexto yo creo que al final tiene más que ver que con una bueno con esa idea igual preconcebida que decías tú Vito ¿no? como con unir permeabilizarse hablar negociar sentarte como que hay tú un trabajo ahí detrás como previo al entrar en el aula como que yo creo que es fundamental como para conocer el contexto donde estás trabajando ¿no? y que de ahí al final parte del proyecto como que creo que o sea como cosas a nosotros que igual sí que pero que no tienen igual tanto que ver con la zona donde está el colegio ¿no? sino con preocupaciones que surgen de ese colegio porque pues por el espacio que es como está diseñado el espacio del colegio os preocupaban cosas con el recreo ¿no? y que al final igual no es tanto la zona donde está el colegio sino determinadas hay cosas que lo condicionan de hecho pero no solo eso y añadiría que también va en los dos sentidos o sea que estamos hablando de cómo ya los artistas luego con ese proyecto lo situáis ¿no? lo colocáis está en contexto pero también toda esta fase previa yo creo que es muy importante también para el cole para que el cole ¿no? sepa también cómo albergar porque evidentemente cada colegio es un mundo cada claustro es un mundo y ¿no? todas estas dinámicas internas del colegio justamente para que estos proyectos puedan también permear y ir filtrándose pues el cole también tiene que ¿no? como que tener esos contactos previos y este año no lo ha acompañado pero en años anteriores como creo que estos momentos eran claves ¿no? para poder llegar a articular bien claro yo creo que hay una parte importante en el trabajo que hacemos en todos estos tipos de proyectos que es el tiempo que se dedica también a a pensar y a desarrollar que al final hagamos cuenta que es súper importante ¿no? que es que ocupa muchísimo esfuerzo y que al final y luego todo eso que tiene que ver con cómo los proyectos también van derivando en otras cosas que cómo nos dejamos sorprender también por lo que está pasando de qué manera nos está afectando lo que lo que sucede en el cole para modificar nuestra metodología de trabajo y eso tiene que ver con estar atentos a algo que no es una receta sino que es un pensar un poco en torno al lugar y el momento que está pasando me parece súper interesante porque todo el rato está saliendo el tema del tiempo que es como el súper tema y bueno todo es muy interesante porque ese vídeo de los niños llevando a la planta había dos cosas ahí muy chulas primero como el cuidado de llevarlo pero había un momento que el vídeo se convirtió en una especie de que corren como el que apostamos de pasar las cosas si es la línea porque han llegado a la precinta de la década es cierto como ponerlos ahí llegamos tenemos que correr vamos a ver si echamos que vamos a estar bien un poquito y hay algo muy interesante de todo esto porque es algo que vosotros también planteabas ¿no? como el tiempo está muy presente en el espacio educativo yo estaba pensando todo el rato de qué manera qué herramientas tenemos para de alguna manera ejercer algún tipo de resistencia frente a esas lógicas que en realidad son de esa productividad o ese tiempo tan acotado como podemos romperla que yo creo que ya ha pasado constantemente en este proyecto o no sé si se os ocurra alguna alguna de las estrategias o bueno creo que casi todas las que habéis mostrado son ya esos perdidos de tiempo que son significativas dentro de ese espacio que van a encontrar esas lógicas a mí cuando lo estuve planteando precisamente por eso he sido profesora además también de secundaria durante muchos años entonces una posible solución era digamos de acuerdo con el profesor que el proyecto de alguna manera y en la medida que sea que se deciese conjuntamente incluyera el trabajo sobre contenidos curriculares que pudieran estar además tuvieran que ver de tal manera que el profesor se quede tranquilo porque digamos porque ha ido avanzando y no tiene por qué ser malo porque no los contenidos curriculares y las competencias transversales y tal pueden estar en su derecho y bueno se nos ocurrió eso que yo no sé si lo podemos plantear porque era una manera de bueno al final beneficiosa para todas y siempre que fuera que no fuera una cosa forzada ya pero por ejemplo yo en mi caso yo le he dado todas las asignaturas a mis alumnos entonces yo en ese caso no planteaba ningún problema porque era una a mí me da igual que ocupéis toda la tarde porque a mí me parece que o sea todo es tan rígido y hay que cumplir este de dos y media tres menos cuarto hay que hacer esto entonces a mí me parece que o sea dedicar toda la tarde aunque no cubras contenidos curriculares es que estás cubriendo otro tipo de contenidos ¿sabes? entonces no hay que estar siempre ahí con los contenidos curriculares pero en el miembro no quiero decir cuánto duramos con tu proyecto aquí pero lo vas a hacer durante durante dos meses que no me parece mal o sea que forzado no pero que de repente tenerlo en cuenta plantearlo y que además el contenido curricular se trabaje en vez de una lección y todos mirando para adelante a través del proyecto pues bueno es una idea que si surge y se puede hacer yo creo que eso que comentas es como interesante como que de alguna manera los artistas no seamos ajenos a qué cosas se están impartiendo en los currículos de las clases habituales ¿no? pero también me resulta interesante como se puede hacer también el camino inverso ¿no? o sea como de alguna manera las cosas que traen los artistas a ese aula se pueden utilizar son herramientas que luego los profesores pueden usar para implementar su trabajo en las clases curriculares ¿no? o sea y creo como que hay un tema de que al final no te venga algo o sea de hecho cuando se nos planteó al principio el proyecto creo que fue interesante pero se nos intentó incluir dentro del programa de Arfus Plus ¿no? y había algo ahí como muy incómodo en el que en el fondo te sentías un poco como que establecías una relación clientelar con la colección que tú prestabas un servicio para de alguna manera desarrollar los mismos contenidos por una forma más creativa ¿no? entonces como no sé creo que o sea sí sí está bien como conocer ese currículo pero también de qué manera tú afectas a ese currículo ¿no? también y de qué manera lo cuestionas y de lo que estás trabajando simplemente como un conocimiento y que de repente o sea conocer para si coinciden y si te pueden pues no sé era una manera que a mí se me ocurrió como de si me viene un profesor y me dice mira es que no hay tiempo y tal pues ver cómo se podía de hecho este proyecto a lo mejor no era tan afín al Erasmus Plus como al plan de convivencia el proyecto de convivencia del año que tenían ese año en el centro o sea de hecho nos parecía como mucho más pertinente trabajar desde ahí ¿no? aunque no nuestro claro pero el año pasado por ejemplo al final la construcción que estábamos haciendo le sirvió como para explicar geometría ¿no? como para pero bueno es interesante ver en qué direcciones se hace el recorrido también creo pero es que es por ahí un malo de otros aprendizajes ¿no? claro es que a mí es lo que parece lo más importante porque una de las cosas que se echan de menos o por lo menos yo he hecho mucho de menos es una hora de tutoría para hablar y expresarte y no tener que estar vamos sacar el libro de lenguas sacar el libro de matemáticas ¿sabes? entonces a mí el estar ese tiempo que venían ellos haciendo una cosa que no es ni trabajar las matemáticas sino trabajar cómo nos comportamos con nuestros compañeros cómo escuchamos y cómo nos relojemos que es algo que yo he hecho tanto de menos en las aulas porque siempre estás con la presión de los exámenes no tenemos hora de tutoría yo de hecho el año bueno yo siempre he sido tutora dando todas as naturas y yo el año pasado teníamos una hora que era la hora de terapia entonces nos sentábamos allí todos y hablamos de cómo nos sentíamos entonces cogía una hora de inglés y la hora de inglés la dedicábamos a terapia y expresábamos pues que me molesta que tú me hagas esto estoy muy agradecida que tú me hagas esto y a los niños porque era un grupo que tenía muy poca cohesión entonces al final se crearon como nuevas relaciones entre los niños y bueno y situación porque al principio lo hacíamos con un buzón donde dejábamos nuestras pues cómo nos sentíamos pero bueno alguien que se empezó a mandar mensajes a sí misma entonces fue un poco preocupante sí porque de repente vino una amiga o sea alguien nuevo en la clase su amiga de toda la vida se hizo amiga de esa persona entonces ella se sentía como muy aislada y se empezó a mandar mensajes a sí mismo y bueno le consulté a un amigo que es psicólogo infantil y me dijo haz que se expresen pero cara a cara y lo que te tengas que decir que lo digas a la cara y les vino fenomenal y hacíamos también pues un poco de mindfulness nos vamos allí escuchábamos las olas cómo subía y bajaba en los estómagos entonces yo soy algo que he hecho mucho de menos o sea que no sea siempre matemáticas, lengua, inglés el bilingüismo no sé qué no sé cuánto o sea que eduques a la persona desde que no sean los conocimientos que vienen en el libro ¿sabes? o sea y entonces a mí me parece que el tiempo que han estado ellos allí se han creado unas relaciones que no serán normalmente en el aula o unas situaciones que no serán normalmente en el aula ¿sabes? vamos a llamarlo relagarse ¿no? que fue una de las palabras que quería relajarse tóricamente pero escribieron relagarse que al final tiene mucho que ver con regalarse y relajarse pero es precisamente estas grietas que se pueden abrir en los espacios en los lenguajes que son las que nos el terreno fértil ¿no? en el que trabajar de repente esta palabra pues es otra cosa y van claro el arte ¿no? aquí sería como no corregir esto para que aparezca la poesía ¿no? en esta palabra que yo creo que es el tiempo que no que no se permite ¿no? a veces yo ya sé que vamos un pelín mal de tiempo pero no puedo pasar sin comentar esto que es bueno que es que nada este año intentamos bueno sabéis a lo mejor que tenemos un taller queer para adolescentes vamos a muchos institutos y este año queríamos plantearnos encima con la exposición de cabello carceler ¿qué pasa con primaria? ¿no? ¿cómo se trabaja lo queer? y si se puede trabajar lo queer o si se debe trabajar temas de género de diversidad afectivo-sexual y entonces tengo como tenemos como una extraña sensación de que hay como esta contestación como a ciertos temas de que no es para niños ¿no? son temas que pertenecen a otro tipo de personas yo quería ponerlo también sobre la mesa aunque no tengamos tiempo porque me parece un tema que se ha de hablar y que tenemos que trabajar desde hoy porque empezamos a trabajar con cabello carceler también con rojas y había una especie de idea de que no se podía llevar a ver esa exposición o que no están preparadas también porque es un tema o sea porque a lo mejor las madres y los padres tienen más poder sobre las niñas y los niños de primaria pero no debería de ser así de algún modo ¿no? como decirlo también como en alto ¿no? porque yo creo que es el primer paso para pensarlo vemos que es ultra necesario trabajar estos temas y que habría que trabajarlos sin miedo o sea que ¿no? con la con la con la energía que trabajamos otros temas igual de importantes porque vemos que que nos afectan les afectan y que es importante ¿no? claro también esta idea de bueno pues a los profesores ¿no? como otra también educar porque son los que influyen mucho en primaria pero también como pensar también en el futuro de estrategias ¿no? bueno sabemos que por ejemplo vosotras trabajáis todo el rato eso ¿no? como hacerlo transversal desde vuestros cuerpos hasta cada una de las cosas que hacéis ¿no? o los referentes que traéis ¿no? y la importancia yo también quería subrayar la importancia de eso ¿no? aunque genere el conflicto ¿no? pero pero que es el único camino posible ya ¿no? bueno pues sí se supone yo creo que apoyamos 100% el trabajo para mí directo con los chavales sobre sobre la sexualidad y la diversidad sexual sobre todo porque es algo que 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 forma parte de sus vidas aunque sí que hay una sensación como que que no es algo que les concierne pero pero como no le vas a hablar de lo que es la homosexual si ya saben y te explican lo que es una cubana o como cosas como muy o sea muy de sexualidad avanzada entonces si saben esos términos si saben perfectamente lo que significan aunque por qué no van a saber todo lo demás y sobre todo ese conocimiento les puede permitir muchas relajaciones en otros momentos porque y es algo que hemos hablado muchas veces es joder se han ejercido esa violencia sobre mí qué violencia puede sufrir otro chaval de su edad que pues que se puede estar sintiendo diferente y sobre todo que son violencias que de alguna manera como decías tú antes como que no se o sea no hubo en esa situación no hubo ninguna intervención por parte de nadie de ninguno de los visitantes del patio ¿no? es como el patio parece como ser un lugar sin ley de repente donde parece que no hay jerarquías pero es muy inocente pensar que porque se han quitado cierto tipo de jerarquías es decir no está el profesor ¿no? no existen otro tipo de jerarquías y pensar que los niños no tienen un cuerpo en el que o sea evidentemente ahí hay suceden cosas por muy pequeño que seas ¿no? y y cómo te posiciones yo creo que al final lo queer para nosotros y los feminismos sirven como una manera de trabajar pues todo lo que queremos trabajar que tiene que ver en torno a los cuidados en torno al escuchar otras voces a cómo nos posicionamos con los demás y cómo yo creo que trabajar eso con los niños y trabajarlo desde los cuidados también fundamental ¿no? y por supuesto hay que no sé como que no nos cabe duda que es súper importante y poder pues eso poder decidir nosotras ¿no? sin ningún tipo de miedo y que de alguna manera nosotras vayan más allá de esa situación excepcional en que nosotras estamos ahí trabajando con ellos ¿no? y que si tú debes explicárselo y explicárselo a su nivel porque en el momento que me preguntaron si lo explicas y ya ellos encantados o sea que es todo ponerse al nivel de los niños y le puedes explicar cualquier cosa esa posibilidad del diálogo y del conocimiento porque o sea lo que se nos demostró en esas situaciones es como que hay una curiosidad inmensa como que ellos necesitaban ver que o sea que yo comprobase mi homosexualidad me decían ¿tienes novio? tráetelo 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 y había algo como ahí como demostrativo y no es o sea creo como que de alguna manera si no pensar que hay un agujero negro ahí en que los niños no saben nada sobre sexualidad es absurdo ¿no? es como en el fondo está siendo llenado por muchísimos clichés por muchísimos lenguajes muy violentos y como porque eso no se puede también abrir y tratarse ¿no? yo siempre he pensado que me sorprendió o sea que los colegios son un espacio que también hay que haber a la celebración colectiva con esto del Belén enorme que tienen ahí montado y con esta que se está liando en Madrid esta semana con lo del orgullo con el percierto feliz orgullo a todas ¿cómo no se celebra el orgullo en los colegios? o sea me parece que como que ahí se podría entrar de una manera súper bonita ¿cómo no se celebra? pues nada me toca hoy sí que me toca a mí la autoridad ahora es cuando yo como mi autoridad cierro un par de tesis a todo lo que ha pasado hoy os invito a que mañana continuéis pensando sobre todas estas cosas que atraviesan siempre nuestros proyectos y ahora pues os invitamos a bajar abajo a la sala de esos infinitos que vamos a proyectar por primera vez Merche y yo este trabajo documental de que bueno os contamos ahora más así que hasta mañana y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!